Hola, soy Leo. Estoy muy contento después de una madrugada de aquellas, después de haber recibido este cupid web a la trayectoria, cosa que me provoca unas reacciones raras. Por un lado, claro, este premio no lo exige gente que lleva 10 o 15 años. Yo tengo más de 30 años en esto, entonces estamos más viejos, pero también estamos más reflexivos. Ayer lo decía en el escenario del Caupolicán, cuando uno lleva tanto tiempo en radio, como que no aprende a hablar mejor, sino que aprende a escuchar mejor. Y ese es el secreto de la Radio Corazón, que somos una radio abierta y atenta a las necesidades espirituales de la gente. Y cuando digo espirituales, me refiero al espíritu, al ánimo, a la alegría, a la necesidad enorme que tenemos de que nos escuchen, que nos hagan reír, que nos hagan tener una sonrisa en la cara, que es la mejor forma de enfrentar los problemas. Por eso, este reconocimiento a los años de trabajo son también un reconocimiento a nuestros auditores, a los que nos siguen y a los que nos confían esa parte tan importante del ser humano, la comunicación. Por eso esto es de corazón y para el corazón también.